Y en Piedecuesta se registran 60 puntos críticos de contaminación visual y ambiental por cuenta de las basuras. Por eso a continuación les contamos cuáles son las sanciones y las medidas que se aplicarán. Pues la empresa de aseo asegura que ya no da basto recogiendo los residuos. Este es el panorama que se visualiza en uno de los municipios más importantes del área metropolitana. Tenemos un negocio acá, ya estamos cansados de los recicladores que ellos reciclan y los que no les sirve vienen y botan ahí. Hoy Piedecuesta se encuentra inmerso en medio de las basuras que la gente saca a cualquier hora y en cualquier momento del día. Razón por la cual la Piedecuestana asegura que en el municipio hay tres empresas de servicios públicos que no cumplen con sus labores y a esto se le suma la falta de cultura por parte de la comunidad. Para solucionar esto pues tenemos que involucrarnos todos los ciudadanos sacando nuestras basuras en el tiempo adecuado, en los horarios que nos establecen las empresas. Tenemos que involucrar a la Policía Nacional para hacer los respectivos comparendos ambientales. Tenemos que involucrar a la misma alcaldía para que reúna a las empresas de servicios públicos, a todas las empresas que operan aquí para que coordinemos estos trabajos y nos hagamos responsables del sector, de determinados sectores cada uno. Por el momento se ha brindado atención en la recolección, transporte y disposición final de los 60 sectores que se han convertido en puntos críticos. Sin embargo, le recordamos a la comunidad que según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se estarían aplicando comparendos ambientales. El llamado es a toda la comunidad en general a tener conciencia ambiental y más cultura ciudadana, no solo con sus vecinos, el compromiso es con su municipio que prácticamente lo han convertido en un basurero.